Vamos ahora con recomendaciones básicas para las personas que disfrutan escalar volcanes en la época en que nos encontramos. Hay que tener mucho cuidado, hacerlo siempre con mucha responsabilidad. En noviembre inicia la temporada de escalada de volcanes, sin embargo, hay que tomar en cuenta que esto hay que realizarlo con distintas medidas de prevención, porque en años anteriores le hemos informado acerca de grupos de turistas que se extravían en Los Colosos y presentan repercusiones en su salud como hipotermia. Sin embargo, hoy estamos con integrantes de Conred quienes también tienen recomendaciones para que usted las tome en cuenta si es que piensa subir algún volcán en nuestro país. ¿Cuáles son las medidas que ustedes toman en cuenta y recomiendan a la población para hacer eso? Bueno, sí sabemos que con la disminución en condiciones de lluvia, también muchas personas aprovechan durante noviembre, incluso hasta el mes de febrero en diferentes excursiones. Es importante siempre que planifiquemos esta actividad tomando en cuenta las condiciones de los pronósticos que el INSIBUME nos dé a conocer. Recordemos que son ya condiciones mucho más altas en cuanto a la elevación y esto genera también que se tengan condiciones, incluso que en la noche se presenten condiciones drásticas de disminución en la temperatura. Entonces, primero informarnos bien del pronóstico que el INSIBUME nos comparta, luego también al planificar la actividad, dar a conocer a las autoridades, a los cuerpos de socorro que van a realizar esta actividad, incluso proporcionar un número telefónico para estar en constante comunicación y monitoreo. Es importante también tener un guía que los esté llevando por las sendas que están establecidas, las sendas seguras. Muchas personas y hemos tenido parte también de esas acciones que dar el acompañamiento y realizar estas acciones de búsqueda al momento de tener personas que se desaparecen. Entonces, pedirles también que se utilicen las sendas que están establecidas y con el guía turístico como tal. Y luego tener la ropa adecuada para poder subir a los volcanes, utilizar todo lo necesario para protegernos por las bajas temperaturas. También, si nuestra condición física no es la adecuada para ir a uno o subir uno de los volcanes, pedimos mejor no hacerlo o bien prepararse también con anticipación para poder realizar este tipo de actividad. Así que es parte de la información que tengo y con esto regreso a Estudios.